Alpina y Almagap se unen en beneficio de 400 pequeños ganaderos. La empresa Láctea, la cartera de Estado y cinco asociaciones de Cotopaxi y Tunguragua firmaron acuerdos comerciales para la compra de 8 mil litros de leche al día a 400 productores. Y aspirando que todos los ministerios que están acá nos ayuden a las pequeñas asociaciones a seguir creciendo porque eso es la meta que tanto los directivos hemos puesto y aspirando que haya mejores guías para cada uno de nuestros proveedores. Porque si bien es cierto la gente del campo lucha por no salir a estar migrando en las ciudades y eso es lo que nosotros queremos que los ministerios y tanto como personal técnico ayuden a que vayan surgiendo esas asociaciones y vayan creciendo los productores. Mi experiencia como directivo, yo llevo tres años dentro al frente de mi asociación. Hemos venido luchando, como se dice al inicio, solos. Estos años se ha unido quizás el MAGAP y aspiramos que nos ayuden a salir como yo les dije anteriormente de muchos problemas que nosotros venimos acarreando con la leche y igual con la comercialización. Pero sin embargo nosotros de nuestra vivencia hemos tratado de salir. Pese a esas dificultades hemos salido avance y al sitio donde nosotros tenemos nuestra pequeña planta si lo tenemos quizás arriba. Estos convenios contribuyen al dinamismo de la asociatividad y al impulso que se le debe dar al sector lechero del país. Y justamente el Ministerio de Agricultura tiene este programa de negocios rurales inclusivos. Quiere decir cómo los compañeros campesinos, campesinas, productores de leche, productores de hortalizas, productores de frutas pueden vincularse a la empresa. No todos debemos buscar hacer yogur, queso y mantequilla. Podemos ser buenos proveedores de buena materia prima. Y para eso el Ministerio de Agricultura está apoyando con los centros de acopio. Por ejemplo, a través de la Red Lechera Nacional, que es otro programa que tiene el Ministerio de Agricultura, lo está haciendo. Con los centros de acopio y la leche que estos agricultores, estos pequeños ganaderos van a entregar a Alpina, es leche que pasa ya por un proceso de enfriamiento. Porque tienen tanque frío, tienen laboratorio para hacer el análisis de la leche. Entonces yo sí creo que acá viene un reto grande, compañeros técnicos de Proneri, es trabajar en el fortalecimiento de la organización. Pero no solamente en fortalecer la organización, sino lograr, porque aquí están dirigentes, lograr que haya sensibilidad en las bases por entrar en el proceso de intensificación de las buenas prácticas pecuarias. Para garantizar buena leche necesitamos buenos pastos, necesitamos muy buen manejo de los animales. Luego necesitamos también ordeñar bien a la vaca, a la vaca y, en fin, hacer buenas prácticas pecuarias, buenas prácticas de premanufactura, que es todo lo que es el proceso de acopio, de enfriamiento de la leche. Y saber, lo que nos decía el compañero, yo creo que la política de Alpina es una política clarísima. Y esto lo podemos entender cuando recorremos las instalaciones. Ustedes han visto cuando recorremos las instalaciones, la asepsia y la garantía de inocuidad de la Alpina respecto al producto. Entonces, ustedes como productores y nosotros como Ministerio de Agricultura, así como Alpina dice que tiene un gran compromiso con los productores y el Ministerio de Agricultura, creemos también que nosotros como productores y Ministerio de Agricultura tenemos un gran compromiso con Alpina para garantizar leche de calidad. Alpina Ecuador está apostando por los productores de leche asociados. Este miércoles, la compañía Láctea suscribió convenios con cinco asociaciones de pequeños canaderos de Cotopaxi y Tungurahua para la adquisición de manera directa de 8.000 litros de leche. Al día, a un precio justo, basado en la calidad del producto y los requerimientos de la compañía, el Ministerio de Agricultura actúa como veedor y coordinador. A través de estos acuerdos comerciales, Alpina se compromete a recolectar el producto beneficiando a más de 400 personas de las provincias de la Sierra Centro. Además, se responsabiliza de efectuar controles de calidad a la materia prima, brindar capacitaciones y asistencia técnica y facilitar acceso a insumos agropecuarios que ayuden a mejorar la alimentación del ganado. Entender que esto más allá de comprar leche es hacer una alianza profunda entre el agro, entre los pequeños campesinos y la gran empresa es fundamental porque además lo que hemos construido en 68 años han sido relaciones de largo plazo. No estamos acostumbrados a hacer cosas de corto plazo, estamos acostumbrados compañía a hacer cosas de muy largo plazo y esas cosas de largo plazo les hemos cogido muchísimo afecto porque generan valor y ese valor que generan es que en la medida en que ustedes como asociaciones confían en nosotros, en la medida en que el MAGAP confía en Alpina, nosotros no los podemos defraudar. Muy emocionado, les repito que este es de los momentos agradables, sentarnos en este tipo de situaciones son los momentos que nos dan satisfacción. La responsabilidad como gerente general tiene muchísimos inconvenientes, pero tiene muchos momentos agradables y este tipo de alianzas es un momento muy agradable para nosotros. Esperamos que se consolide, que crezca, que no sean 8 mil sino 16 mil litros, que no sean 5 asociaciones sino 10 y 15 y que podamos con esto desarrollar una cosa importante. Quiero agradecerle a usted luz y nombre del MAGAP porque creo que son las cosas que generan valor. Esos puentes que ustedes generan entre los productores y la industria son puentes que tienen que seguir construyendo, no solo con una compañía como la nuestra, con todas las compañías porque tenemos como industriales una responsabilidad y es que ustedes como ganaderos crezcan y se desarrollen de manera humana. Actualmente Alpina con la incorporación de estas 5 organizaciones suma 22 asociaciones que ayudan en el acopio de leche. Asimismo la compañía Láctea cuenta un total de 200 proveedores lecheros, de los cuales 50 se encuentran en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Tunguragua y 150 en la provincia del Carchi.